Lo hemos visto, los historiadores no se ponen de acuerdo, pero Dresde es el vivo reflejo de esa crueldad de la guerra. Sobre Dresde, sobre un antes y un después, queremos hablar con el politólogo Ignacio Sotelo, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad Libre de Berlín, que nos acompaña hoy en el estudio. Muchísimas gracias por estar con nosotros, señor Sotelo. Vamos a ver, ¿por qué cree usted que se decidió ese devastador ataque sobre la ciudad de Dresde? ¿Era de verdad un punto estratégicamente tan importante? En aquel momento ya no, la guerra ya estaba perdida. Pero hubo dos ideas que fueron claves. La primera, que era la única ciudad importante de Alemania que no había sufrido ningún bombardeo. Y había que dar un ejemplo de cómo ya no había posibilidades de salvarse y hacer lo posible para que la rendición, como vino dos meses después, la capitulación sin condiciones que no se llevaba a cabo. Fíjese que el mismo procedimiento, pero con más crueldad, se empleó contra Japón. En junio, con bombas atómicas, dos ciudades japonesas fueran totalmente destruidas. Es decir, se trataba de acabar rápidamente con... ¿Y Dresden por qué? Porque era la única gran ciudad de Alemania que no había recibido ningún bombardeo. Y hay también la tragedia que significa que una ciudad que se había salvado, Hamburgo, Colonia, Berlín, estaban medio destruidas. Y el golpe entonces fue como incluso mayor, pero lo está comentando usted, perdona que le interrumpe, no solo era la única ciudad que todavía no había recibido bombardeo, otras habían sufrido bombardeos como Hamburgo, Colonia, Berlín. Me sigo preguntando, pero ¿por qué solo en Dresden es un capítulo que sigue levantando ampollas hasta hoy en día? Sí, porque efectivamente podían haber... Las razones estratégicas eran las alrededor, las comunicaciones y las fábricas que ya casi no tenían producción, que existían. Y no fueron bombardeados. Cuando uno va desde el otro lado del río es donde estaba la industria, donde sigue estando la industria. Fue bombardeado el centro de la ciudad, que es una ciudad histórica, la Florencia de l'Elba, y era una ciudad de... Y es una ciudad, porque ha sido recortuida. Sigue siendo. Y sigue siendo una ciudad enormemente atractiva. Y se trataba de castigar directamente a la población para que la rendición o la capitulación fuera lo antes posible. No olvidemos que el bombardeo de ciudades, que solo se hizo en la Segunda Guerra Mundial, en la primera no se bombardearon desde el aire las ciudades, empezó por iniciativa alemana en Guernica, en 1937. Ahí la aviación alemana, por primera vez, ensayó lo que significaba destruir una ciudad entera. Bombardearon Guernica, acabaron con Guernica y vieron cómo desde el aire, desde la aviación, se podía destruir una ciudad. Lo recuerdo porque empezaron en Guernica y terminó en Dresden. Y termino en Dresden. Señor Sotelo, se habla incluso, para centrarnos en Dresden, que hoy se celebra ese 70 aniversario de los bombardeos aliados, que esos bombardeos aliados supusieron un crimen de guerra, supuso una operación desmesurada por parte de las fuerzas aliadas británicas y estadounidenses. ¿Cree que fue así? Bueno, el juzgar en una guerra cuáles son los ataques desmesurados y cuáles son los efectivos para acabar la guerra. El ataque más desmesurado es el fin de la guerra de Japón con las bombas atómicas sobre dos ciudades. Pero yo no me atrevería nunca a juzgar. La guerra es salvaje y se emplean todos los medios a disposición del Estado para acabar con el enemigo. El fin, el objetivo, es acabar con el enemigo. Y yo diría todas las matanzas. Desde Guernica, bombardear una ciudad. Había, en la Primera Guerra Mundial todavía se respetó en cierto modo las ciudades. Y ahora lo que se ataca es la población civil para obligar al rendimiento, a la capitulación. Y hoy en día sigue siendo así. Gracias por estas primeras impresiones, señor Soltero. Nos seguirá acompañando en el transcurso de esta emisión. Muchísimas gracias por estar con nosotros.